Se lo habíamos dicho nosotros a ustedes. Y tan valga en servicio levanta Bay, Weiche fue por el medio. Contei levanta el equipo de Costa Rica, la pasa Stanley, la tiene. Canadá rematan. Va a una bola, la salvaron, vamos a ver, pero la bola va afuera. Pertenece a Canadá y punto para Canadá.